Así es, efectivamente a eso de las 2 de la tarde, el candidato del Partido Acción Ciudadana, Luis Guillermo Solís, brindó una conferencia de prensa que tardó poco más de una hora, donde le dio gracias a los costarricenses por el gran apoyo que obtuvo ese 2 de febrero y que lo hacen posicionarse en segunda ronda para el próximo 6 de abril, donde se disputará la presidencia de la República con el candidato oficialista Johnny Araya. Con toda claridad Costa Rica ha colocado en el centro del debate político uno que tiene un eje que corre del continuismo al cambio y lo que dice el pueblo de Costa Rica en estos números es que optó por el cambio. No habrá negociaciones secretas, no habrá negociaciones turbias, no habrá transacciones entre puestos y apoyo político en los próximos meses. Construiremos un diálogo basado en la propuesta, en los programas y en las afinidades de principio. Todas las conversaciones serán registradas públicamente y esto constituye, me parece, una parte importante del proceso que se avecina. Vamos a darle absoluta confianza a la ciudadanía de que estos diálogos se realizan no en público, pero que son anunciados públicamente y que se van a conocer de previo. Además también puntualizó que su estrategia se va a fortalecer en las zonas costeras, pues estos resultados fueron muy bajos en las zonas que son fuera del área metropolitana. Además también se refirió al abstencionismo e indicó que este porcentaje del 31%, si bien es cierto, es muy alto, dijo que pudo ser peor por los niveles de desencanto que tiene la sociedad costarricense. En cuanto a las alianzas políticas rumbo a la segunda ronda, descartó esa posibilidad por el momento a decir que él considera que los costarricenses quieren un cambio y que lo demostraron a escogerlo a él. Con esta información vamos a regresar con ustedes al estudio de CB24.